El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Pemex fue una de las empresas más saqueadas del mundo. Sin embargo, ahora Petróleos Mexicanos tiene mucha fortaleza. Pemex tiene mucha fortaleza. No les alcanzó a estos ambiciosos para terminar de destruir a Pemex. Solo pudieron entregar el 20 por ciento del potencial de Pemex, del potencial que significa la riqueza petrolera de la nación. Lo anterior luego de que la corporación financiera Fitch bajara la calificación a Petróleos Mexicanos. El jefe del Ejecutivo comentó. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada Reforma Energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que los especialistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya se maneja con honestidad. Además les voy a dar otros ejemplos porque no van a faltar los especialistas, expertos en la materia, que empiecen a hacer cuentas de las pérdidas, que significa una calificación como la que acaban de emitir. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar sólo evitando el robo de combustible? A ver, ¿saben cómo estuvo ayer el robo de combustible? A ver, ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable, tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre, a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta. El primer mandatario reiteró que el país crecerá y se va a recuperar la producción de petróleo. Se está apoyando mucho a Pemex, o sea, hay más inversión en Pemex en el presupuesto de este año, mucho más que lo autorizado el año pasado, siendo un esfuerzo de austeridad. Se liberaron fondos para que Pemex tenga más presupuesto. Estaríamos hablando de un incremento en el presupuesto de Pemex de alrededor del 25 por ciento en comparación con el año pasado, de recursos fiscales, es decir, de recursos del presupuesto. Y también aprobé un planteamiento de la Secretaría de Hacienda para reducirle la carga fiscal a Pemex, de modo que va a tener más apoyo económico. Y le estamos quitando la principal carga a Pemex, la que le va a dar más dinero, la fuente principal de financiamiento, vamos a acabar con la corrupción en Pemex. Eso le va a significar potenciarse. Eso es lo que los técnicos no alcanzan a entender o no quieren aceptar. Con información de Araceli Rivera, Notimex.